La participación del asambleísta Javier Ejurado, quien representa la provincia de Guayas, avanza el debate, se otorga el uso de la palabra a la legisladora Mónica Palacios. Me llama mucho la atención lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Le quiero comentar, señor presidente y compañeros asambleístas, que yo he visitado presencialmente los IES en algunas provincias. Estuve en la provincia del Pichincha, estuve justamente en Rumiñahue y ahí fue donde conversé con unos usuarios del IES donde efectivamente me decían que tenían que ir a comprar paracetamol. Esa no es una mentira, señor presidente. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando en este momento con los usuarios del IES en todo el país. No solamente eso, ¿qué es lo que está pasando también con todas esas madres que están ahí para dar a luz y que si no pagan de 100 o 150 dólares para una cama, tienen que ir a dar a luz en las calles o afuera de sus casas o donde sea, porque no van a ser atendidas en el IES. Y también, ¿qué pasa sobre los ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen plata para comprar gasas o tijeras o hilo o los que les pidan? Porque si no, simplemente no se pueden operar. Y esa es la realidad de lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Y lo que yo le pregunto al presidente Guillermo Lazo es qué es lo que está haciendo con los 9 mil millones de dólares que tienen una cuenta en Suiza ganando el 0.01% de interés cuando los ecuatorianos están muriendo en las calles. Lo que sí me queda claro es que el presidente Guillermo Lazo llegó a la presidencia por vanidad. Él no tiene una estrategia, él no tiene políticas de seguridad ciudadana, de salud, de economía, de absolutamente nada. Pero él sí tiene una estrategia clara, una política clara de privatización de todos los recursos del Estado ecuatoriano. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a resistir el Ecuador y hasta cuándo vamos a resistir todos los ecuatorianos y ecuatorianas? Muchas gracias. Señor secretario.